Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal, hoy estamos con Planet Show y toda la reforma que la hemos hecho Vale amores, pues lo he dicho, hoy venimos con la reforma, por eso estamos aquí con nuestras dos iguanas Porque no lo quiero enseñar, primero quiero que veáis un poco todo lo que he hecho No he podido grabarlo todo porque la verdad es que he tardado como 5 días y como que no voy a grabar 5 días de vídeo He grabado solo algunas pequeñas partes, pero bueno espero que os guste y ahora lo veremos ya todo terminado después ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal